Estamos hoy victoriosos dándole una muestra al mundo de que este es un país democrático, libre y soberano. Se ha visto desde las 5 de la mañana cómo la gente ha concurrido a este centro, ¿verdad?, a ejercer su derecho al voto. Qué maravilloso es, o sea que hoy consolidamos nosotros, ¿verdad?, el deseo de tener una democracia apegada al socialismo. Estamos aquí todos impresionados porque rompimos con las expectativas que teníamos. ¿Cómo han acudido las personas a votar? Lo primero que nosotros esperamos es consolidar la paz en este país porque esta derecha apátrida nos tiene un psicoterror metido, ¿verdad? Cierran las calles, no dejan que la gente trabaje. Esto ha sido imposible. Entonces pensamos, creemos que la constituyente, ¿verdad?, va a traernos paz a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros familiares y a todo el país en general. Yo llegué aquí a las 6 de la mañana y estaba full. O sea, la gente ya salió de su casa a votar, cada uno con su familia y eso, todos queremos luchar por una Venezuela libre y sin violencia. La gente ya no tiene miedo, la gente quiere salir, quiere luchar por una Venezuela y quiere luchar por lo que tenemos y por lo que nos dejó nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Bueno, porque es la única forma y manera de que nosotros paremos esta cadena de odio porque se nos están destruyendo lo que está hecho y lo que nosotros queremos es tranquilidad y paz. Como hemos sido armoniosos, como somos los venezolanos y nos sentimos como una esperanza inmensa. O sea, yo digo, tenía una ansiedad de votar para hoy porque yo dije, este voto para mí hoy es tan importante como la primera vez que voté. O sea, estoy más preparado ahorita que la primera vez que voté, yo no sé de por qué voté. Porque nosotros en 40 años que estuvimos de Ike Democrática, eso era una perluria, eso era horrible. Mi esposo, creo, levantó a mi familia y fue con condimentos. No nos ponimos de Ike Democrática porque él batallaba con esa bicicleta, pero nosotros no teníamos abundancia ni teníamos oportunidad de nada. Y ahorita estamos, miren, muy aprendidas y cada día estamos aprendidas. Nos toman en cuenta, estamos en grupo, bailamos las abuelas, estamos felices. ¿Y por qué nos van a venir a quitar esta felicidad y esta paz y esta tranquilidad? No lo podemos permitir y por eso es que estamos aquí para adelante. Gracias.